¿Qué tal amigos? Muy buenas noches Pues me da mucho gusto que nos estén acompañando el día de hoy en una emisión más de su programa Trayectoria a través aquí de Gruperos Inmortales O si lo están viendo ya la versión de YouTube a través de nuestro canal Paco Valdés TV Nos da mucho gusto el día de hoy recibir a un invitado de lujo Tenemos un invitado de lujo como hasta ahora hemos tratado de que todos nuestros invitados sean así Y el día de hoy me da mucho gusto saludar a Javier Villarreal, ex guitarrista y segunda voz del Grupo Bronco Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches Para practicar cosas interesantes que a la gente le pueda interesar Vaya la redundancia y aquí estamos a la orden, muy contentos Oye Javier, primero como con todos los invitados vamos a empezar por el principio ¿Dónde nace Javier Villarreal? Apodaca, Nuevo León, Apodaca, Nuevo León, exactamente Ok, ¿cómo fueron tus inicios digamos musicales? ¿Dónde empezó tu gusto por la música? ¿Cuándo sentiste esa cosquillita de la música desde muy niño? Mira, en mi casa éramos, porque ya los hombres fallecieron, éramos siete hombres y seis mujeres Y todos sabíamos tocar al menos poquito guitarra, poco a poco, ¿verdad? Entonces cuando me nació más que quise hacer algo ya en forma fue hasta después de que salí de secundaria ¿Te imaginas? Más o menos fue el 73, fue cuando estaba saliendo yo en aquel tiempo No hagan tantas cuentas, ¿verdad? Pero bueno En el 73 empecé a hacer algo con un grupo que fue después Bronco Empezó como Cheyenne en aquel tiempo, como en el 76, 77 empezamos a sobre serenatas y todo eso Cuando estaba Lupe, estaba Erick, que para descanse Estaba Juan Francisco, Juan Francisco, fíjate Fue el varón de Apodaca, fue el baterista después Se salió de con nosotros y entró el choche en aquel tiempo Y se salió también el bajista y Lupe agarró, no, no, fue un revoltijo ahí Pero Ramiro empezó a estar en el 87 Pero bueno, te digo, empezamos como en el 77 más o menos aproximadamente Oye, entonces se puede decir que Bronco prácticamente fue el primer grupo donde participaste, ¿no? Sí, exactamente, de hecho, este, quien lo empezó a organizar fue Guadalupe y yo Estaba otro muchacho, teníamos a Jesús Salvador, estaba Erick Y estaba en un tiempo Manuel Éramos cinco al principio Un chavo de Marín, por cierto Marín Nuevo León Oye, Javier, ¿cómo? Pues obviamente tienen una trayectoria grandísima Pero, ¿cómo empiezan ustedes? ¿Se juntan porque eran compañeros de la escuela? ¿O porque nos invitaban a tocar en algún lado? ¿O a ensayar? ¿Cómo fue esos inicios? Bueno, nosotros jugábamos juntos el básquetbol Cuando yo estaba en primero de secundaria Choche estaba en segundo, descansa Y en tercero estaban los demás Era Juan Francisco, como te digo, el que fue después de batería y se logró Después estaba Erick y estaba Lupe Que también jugábamos juntos el básquetbol Después de la secundaria estuvimos juntos en parte de la preparatoria Y también anduvimos jugando básquetbol Y fue cuando ahí empezamos a hacer la química Y a empezar a jugar a las, ¿cómo se dice? A las serenatas y todo eso el 10 de mayo Y a la novia y todo ese tipo de cosas Y ensayábamos ahí muy raquítricos Con las baterías que eran los tambores Era en los baños esos de donde se lavaba la ropa antes la señora Ahorita hay lavadoras de alberas Antes eran puros pizones y todo ese show Pero hace muchos años Oye, entonces ustedes empezaron desde abajo, ¿no? Y yo creo que eso, a final de cuentas ¿Sientes que eso le dio más mérito a los logros que tuvieron ustedes? Yo pienso que sí, definitivamente Porque al principio, como te digo Salía una tocadita y cobrabas nada Y de ese nada, pues tenías que pagar Que te rentabas un aparato para la guitarra Y otro para el bajo Y a ver si teníamos agujeros ahí para meter los micrófonos Y hasta no te quedaba nada En realidad, era más el gusto Y así empezamos de cero Ganando prácticamente 20, 30 pesos cada quien en aquel tiempo ¿Y cómo le hacían? O sea, ¿cómo a veces? Digo, cuando estaba uno chavo Pues obviamente no tienes de dónde sacar dinero Le pedían a los papás O se ponían a cantar en los camiones ¿Qué hacían para sacar esos poquitos, a lo mejor Pesos que ocupaban para rentar equipo y todo eso? No, pues salían las tocaditas Pero hace cuantos tocábamos gratis un tiempo En el Ojo de Agua de Apodaca En el Ojo de Agua íbamos y tocábamos gratis Pues la gente nos miraba Y estos locos, ¿qué onda? Y ahí andábamos Y salían las tocaditas de repente Y pues teníamos que rentar Y de lo mismo que nos pagaban Pues rentábamos el aparatito El único más podiente siempre fue Eric En Podescansa, Eric Garza Es el que por medio de él ya se compró un teclado Porque al principio éramos puras guitarritas El teclado era algo muy difícil Porque costaba una lana, ¿me entiendes? Entonces Eric lo compró Yo le di los primeros acordes para que grabara Él no sabía nada de música Entonces le empecé yo a decirle cómo hacían Y aprendió, y aprendió, y aprendió Y se grabó un buen de discos Fue el primero de Fama Después grabaron tres de discos de Disa Y luego alcanzó a grabar dos El de Sergio el Bailador Y el de Bué Tombala Castillo Los primeros dos, el que te han visto llorar Los primeros dos, fueron cinco Fueron seis discos los que grabó Y hasta el 87 fue cuando entró Ramiro Pero cuando empezaron ustedes, digamos, ya a pegar fuerte ¿En qué momento fue? Pues más o menos en el 85, más o menos Cuando ya se está puesto fuerte Fue cuando grabamos lo de BMG Sergio el Bailador Y todo eso Cuando dijo el representante ¿Sabes qué? Ese camioncito que trae el panadero Hay que cambiarlo por un autobús Porque viene la cosa muy fuerte Y no van a resistir en ese camioncito Bueno, pues órale Hacer otro sacrificio Comprar un autobús, ya llevábamos a México Comprar un autobús usado Que por cierto le pusimos el bailador Que nos trabajó Pero de maravilla Nunca se descomponía Nos salió bueno Oye, entonces Ustedes grabaron ¿Cuántos discos tienen antes? Por ejemplo Al menos yo de lo que me acuerdo Digamos que el primer de los éxitos fuertes Que fue Sergio el Bailador Sí, porque mira Antes de Sergio el Bailador Estuvo, acuérdate Un disco de fama Que pues ese casi no salió aquí Fue más que todo Estados Unidos Aquí era disco Golondrina En aquel tiempo Donde grababan Los Tigres del Norte Entonces ese disco salió Con un cover Te quiero cada día más Que cantaba Sergio Facheli En aquel tiempo No me acuerdo el autor Entonces fue un cover Que pues no Realmente no salió tanto aquí Después vino El disco del caballo Donde vino un solo caballo Y en el siguiente Fue donde venía con par del alba Y venía el otro bailando Jalao Entonces en eso ya empezaba A sonar un poquito más En visa Después cambiamos a BMG En el 85 aproximadamente Fue cuando Sergio el Bailador Y se destapó el grupo Y adiós Ahora sí a darle Vuelo al de la hecha Por todo México Y Estados Unidos Y después Hasta el otro lado Oye no Y sí Claro que sí Muchísima gente Oye Entonces ahí El cambio Por ejemplo De Eric ¿A qué se debió? ¿Fue precisamente por eso? Porque estaban ya Pegando digamos Saliendo mucho De gira ¿O a qué se debió Ahí ese cambio? Mira Eric Era la persona Más pudiente de nosotros O sea El otro estaba muy bien jodido Y él era el que estaba bien Era una familia Bien Entonces este chavo Tenía un auto Partes Ahí por Pablo de la Garza Y en Monterrey Acá en Monterrey Ahora estamos en Monterrey Nosotros Entonces este Este muchacho Pues le iba bien ahí En ese tiempo Entonces digo ¿Sabes qué? Como buen amigo ¿Sabes qué? Yo Ahí nos vemos Metan a otro Yo no voy a dejar mi negocio Por seguir a ustedes Dije No Pues también no pasa nada Nomás danos tiempo De conseguir a otro muchacho Entonces ya empezó Oscar Flores Y Homero Hernández En paz A buscar al muchacho Ya había un güerito ahí De Apodaca Don Juan Y lo había Este Mi compadre Ramiro Y pues se quedó Ramiro Fue el que tenía Un poquito más de presencia Más joven Y con muchas ganas Y pues él fue el que se quedó En el 87 Más o menos Y luego de ahí Yo creo que se fue Se fue todo ¿No? Para arriba ¿Qué te acuerdas tú De esos primeros cambios? Este Me imagino que Ni se la creían ¿No? Ustedes ¿Qué es lo que Empezó a cambiar En la rutina Que tenías Por ejemplo Tú en tu casa? No Pues ya andaba Casi siempre de viaje Siempre andábamos de viaje Lo que era el fin de semana No había fin de semana Que no había trabajo Entonces trabajaba muchos años Todos los fines de semana Y a veces en lunes A veces en jueves Estabas por medio de dos A tres días a la semana En la casa Entonces era un poquito pesado Pero bueno Lo requería Y decía Oscar No Si quisieran ustedes Todos los días Que tuvieran trabajo Pero pues espérate Le decíamos No somos maquinitas Desde que llegamos al hotel Y te enchufas Y ya Otra vez a cargarte de pilas No, no, no Espérate, calmado Y entonces Pues sí trabajamos Como que era bastante Bastante tiempo O sea básicamente A lo mejor eso fue Lo que más les pegó a ustedes El exceso de trabajo Sí, sí La desintegración del grupo En aquel tiempo En el 97 De hecho desde el 96 Ya íbamos de salida Nada más que Oscar Forrest Nos retuvo tantito Con una gira de la Dios Que fue todo un año De gira de la Dios Entonces hicimos toda la gira Y a donde íbamos Decíamos de dos Y ya no volvimos Esa fue la consigna Terminando en el Azteca El 21 de diciembre del 97 Entonces Fue agotador Porque volvieron otra vez A los tumultos Las muchachas Ahí todas desmayadas Y no, no, no Estuvo una cosa Muy caótica para nosotros Poco preocupante también Estás arriba del escenario Y no puedes hacer nada Cuando Acá las muchachas No vas así de repente Y todo eso Sí nos Nos preocupaba bastante La verdad Oye Hicieron ustedes Muchas cosas Fuera de Aparte del grupo Por ejemplo Me acuerdo yo De la película De Bronco Que se quedó No sé Si tengas tú algún Recuerdo De esa De esa faceta De cuando ustedes Hicieron la película Que fue De hecho Gran parte filmada Aquí en Monterrey Sí Fue aquí Y aquí en Guadalajara Hicieron unas tomas También Este En Tijuana Creo que también Hicieron unas tomas Esto fue muy bonita La película Este Para nosotros Fue una experiencia Pues Inolvidable Porque Más que una novela Como en otro tiempo Esto Sí va a quedar Para siempre De hecho La novela De repente La repiten Ahí por en otros países Que también fueron Este Coses muy Que nos marcan Pues Porque Lo hacíamos Intercalado Con el trabajo O sea No descansábamos Como quiera Siempre estábamos Haciendo algo Si no eran videos Era películas Era Hacer los cómics Era No sé Entrevistas Están ensayando Para disco nuevo O sea Siempre estuvimos Bien 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 ocupados ¿Y la familia Qué te decía Javier? Bueno Pues la familia Bien gracias En casa Me decía una vez Una entrevistadora De un periódico Un periódico Me dice Oye ¿Cómo le hacen Con la familia? Le decía yo Pues imagínate ¿Cuánto me sale De celular? Lo que veas En aquel día O sea Que yo Obviamente Siempre estaba En contacto Con mi familia Sí claro Y antes No era la misma Facilidad que ahorita Inclusive Pues te podías conectar Así como estamos Conectados ahorita Nosotros Y no pasaría nada ¿No? Era otro tiempo Sí Eran otros tiempos No era puro celular A lo mucho No ahorita Ya te ves Y No no mis cosas Ahorita es una chulada Esto Ya no más falta Que te abraces Y te vuelas ¿No? Por la computadora Oye Oye De hecho También Hablando de eso Te quiero agradecer Este Digo Aparte del Del tiempo Que te está dando Para aquí Para Para estar Platicando ahorita El tiempo Que te tomaste Y Ahora sí Que ciertas habilidades Hay que a lo mejor Este No tenías Tan Arraigadas Este De tecnología Para poder hacer pruebas Y estar checando Toda esta Toda esta transmisión Entonces te agradezco También bastante Por 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 Yo encantado Paco A mí me gusta Todo esto Y me encanta Aprenderle Estas cosas De la De la computación Cada vez más Pero Este Para mí No te imaginas Es muy bonito Porque así De repente Estoy con Fans de Argentina Por ejemplo De Paraguay Y platicamos Y todo Y es algo interesante Muy bonito ¿Crees que hubiera sido Bronco el fenómeno Que fue Si hubiera habido Ya Facebook O si hubiera ¿Crees que hubiera sido Más fácil O crees que eso hubiera Interferido de alguna forma? Yo pienso que Hubiera sido mejor Hubiera sido Si así fue bastante La La aceptación de la gente Hubiera sido más rápido De hecho En el 93 Por ejemplo Cuando fue la novela Nosotros fuimos Al año siguiente Como el 94 Mediados Una cosa así Fuimos a Sudamérica La primera vez Y nomás salir Fue una cosa Que nos quedamos Súper impresionados La gente nos conocía Demasiado Y pues Así es la primera vez Que venimos para acá ¿Cómo está la cosa? No, es que la novela Es que la novela Es No, pues está bien Pero ya ves que En la novela También pasaban algo De música de fondo De la música de nosotros Y la radio Y todo Ya están pasando Obviamente Pero No pensamos Que fuera Tanto el auge Y la novela Y la película Hicieron algo Y no Cuidado para nosotros Es la primera vez Que fuimos para allá Oye Javier Ahorita mencionabas tú Que cuando se separaron Fue en 97 ¿Verdad? 21 de diciembre 97 Ok Vimos Que Lupe Grabó con Mariachi Y que grabó Con su grupo Y vimos a Choche Este Sacando discos Hasta infantiles Este Tenía su programa De hecho aquí en Monterrey También ¿No? Infantil Este Vimos a Ramiro Con Con Juan P. Moreno Con Con Cazadores ¿Tú qué hiciste? O sea al menos Yo no me acuerdo Si alguna imagen tuya En ese Inter ¿Tú qué hiciste? No mira La verdad es que Todos dijimos que esto Nos pusimos de acuerdo No vamos a hacer nada Vamos a dejar a Bronco Descansar Y eso ya no Lo va a tocar Entonces dijimos Bueno ya no vamos a hacer nada Yo no hice nada Yo me dediqué más A mis amigos A mi familia A estar más en casa Y lo que tú quieras Pero la gente Pues es muy inteligente No lo supo Lupe Estábamos en diciembre Terminando Y en enero Salió su disco con mariachi Entonces toda la gente Quieras o no Se dio cuenta Lupe Quería ser solista Después De un tiempo De que no sé Si Qué tanta aceptación tuvo La verdad Porque yo me desconecté Totalmente De la onda grupera Entonces Empezó después A grabar este Con grupo El grupo Durango No sé qué Chochi hizo un programa De televisión Que ahí duró Un tiempecito Nada más Ramiro con sus cazadores Y lo compré Moreno Pero parece que no les No 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 sufrió mucho Vaya no No avanzaron mucho En lo que estaban haciendo Después Ramiro viene conmigo El y Chochi Y me dice No vamos a volver a hacer Bronco otra vez Digo bueno pues Consíganse Lupe Para estar los mismos Si no pues no tiene caso Entonces me dice Ramiro Es que no quiere Bueno pues vamos con Paco El de Zarco En aquel tiempo Ahí vamos con Paco Ensayamos Y ya que estábamos listos Vamos con el señor Cano ¿Cómo ve el señor Cano? ¿Nos puede representar? No pues que Que sí Pero ¿Quiénes son? Porque fulano y fulano Bueno pues ¿Y por qué no lo dicen a Lupe? En ese tiempo Lupe lo traía Servandro Cano Entonces le dice Servandro Cano Pérdeme un mes Para convencerlo No hombre La semana Luego lo convenció Pues discúlpanos Paco No está a nosotros Y pero pues ahí viene Lupe otra vez Ya como gigante de América Ya el nombre registrado Por nosotros ¿Me entiendes? Porque el otro Pues de tanto trabajo Que traíamos Y nosotros Hasta lo poquito Que sabíamos Era que Había un sindicato de músicos A nivel local Y a nivel nacional Y que se pagaban cuotas Y no sé qué más Pero ya Registrarlo Como Dios manda Como debe ser Que en relaciones exteriores Y que en la No sé qué Y no sé qué No sabíamos nada Entonces Oscar Ford Fue el que El ganón pues En ese sentido Y por eso No fue bronco Después de Del 97 En el 2003 A mediados Cuando empezamos Tuvimos que registrar El gigante de América Fue como un subtítulo Que nos pusieron En Sudamérica Cuando andamos La primera vez Bronco El gigante de América Vamos a poner El gigante de América Vamos a registrarlo Ahora sí Como debe ser Y así se quedó Pero definitivamente Digo la gente No es tonta La gente ya sabía Como que era Que era bronco Yo creo que En las presentaciones Como que ya le seguían Diciendo bronco Sí definitivamente De hecho Gigante de América Es nada más Bueno era Porque yo creo que Ya le recuperaron El nombre Gigante de América Era nomás aquí en México Nosotros íbamos a Estados Unidos Ya es bronco Íbamos a Sudamérica Centroamérica Donde sea Y era bronco Allá por España Que andábamos también Un tiempo Era bronco Entonces No afectó tanto Aparte como dices tú La gente Sabía quiénes éramos Éramos los mismos Claro Oye Javier En tu caso Hablando de De tu instrumento De tu guitarra Yo me acuerdo Al menos físicamente Yo me acuerdo De la misma guitarra Que usaste siempre No sé mucho yo De marcas De guitarra Y eso ¿Qué guitarra Era la que tú usabas? Me imagino que también Los pedales ¿No? Para los efectos Y eso Que eran muy característicos De ustedes ¿Qué nos puedes platicar De eso? ¿Qué marco usabas tú? Bueno La guitarra Las últimas Que Cuando grabé Los últimos discos La mayoría De los últimos discos Es una Gibson Una Gibson Una Les Paul Por cierto Aquí la tengo A unos 15 metros de mí Pero ahí está guardada De aquel lado La pedalera La tengo ahí abajo Con otra guitarra Ya para entrar Aquí es mi casa Que es tu casa Así que quieras Muchas gracias Entonces La tenía allá Porque voy a hacer Unas grabaciones Me pidió unas grabaciones Un amigo Con Con Este muchacho El del Parche ¿Cómo se llama? ¿El del qué? ¿Perdón? El del Parche ¿Arnulfo o qué? Ah, creo que Arnulfo Arnulfo Jr. Arnulfo Jr. Quiere Creo que quiere Grabar una canción Conmigo Y pues lo vamos a hacer Yo creo Primero de dos Unos cuantos días Yo ya tenía mi guitarra aquí Porque te digo Yo traigo ahorita Un grupo Que se llama Javier Berriar Es un grupo Sin rienda Sí, claro Entonces ahí en Apodaca Estaba ensayando Pero me traje La guitarra Porque de aquí Me paso más cerca Al estudio Y en unos días más Yo creo que la voy a grabar Oye, de hecho Estuvimos escuchando Por ahí Algo de lo que han subido Hay material De hecho ahorita Antes de empezar Aquí La transmisión Estábamos oyendo Algo de lo De lo de sin rienda Este Obviamente ¿Es al estilo Bronco? Sí, sí ¿Es como se trató De hacer? Sí Los pedales Que te decía ahorita Redondeando Los pedales Son los mismos Que usaba antes Son de la marca Voz Y son Son ocho pedales Un ecualizador Que es amplificador Este Un afinador Y luego después Un coro Un flanger Un delay Y así Uno que parece Electroacústica La guitarra eléctrica Entonces Hay varias cosillas Ahí Y el guagua El guagua Y ese pedales Entonces Esos sonidos Siempre los he traído Entonces Lo que hice con Sin Rienda Es un disco Donde vienen Siete canciones Inéditas Y cinco de Bronco Pero cinco De las viejitas Que grandes De cadera Que cantando De las canciones De las primeras Que grabamos Obviamente Aquellos muchachos Ya no las tocaban No sé si las sigan Volviendo a tocar otra vez No creo Son de las más viejitas Entonces Grabé un disco Esas cinco Son como imagen Para que se acuerden Quién es Pero las otras siete Son de diferentes Compositores Y pues traen el sello mío Porque bueno Pues yo era el que más Me metía en la cuestión De la música En la cosa de los arreglos Y a la hora de estar Regulando Y ecualizando Con el ingeniero Que es el que hacía La grabación Es el que me metía Yo más en eso Pero Pues está el sello Y ¿Qué podemos hacerle? Oye De hecho te pregunto Esto porque Luego salen Digo Suceden casos Así como el tuyo Que hay artistas O algún integrante Que sale de un grupo Y hace luego otro grupo Que se oye igual Y luego sale otro Que se oye otro igual Y luego ya de repente Luego se Se llega una Una plaga De grupos Que se parecen igual Que se oyen igual Que cantan igual Y luego te das cuenta Que hay unos Que ya ni siquiera Eran integrantes Que uno era el cargador De un grupo O cosas así Ya bien extrañas Digo en tu caso Obviamente Tiene todo el mérito Del que tengas Que hayas tu intervenido En toda la música Y que lleve tu estilo Obviamente Pero ¿Qué opinas tú De ese tipo de grupos? O sea ¿Crees que está bien? ¿O crees que...? Sobre todo A lo mejor en tu caso No es tanto ahorita El fin de lucro Digamos O no sé cuáles sean Los planes que tengan Ustedes Para más adelante ¿No? Mira Lo que sí te digo Es que cuando empezó Bronco En aquel tiempo Lupe Marcó una anécdota Donde estuvimos En discos cadena Ahí lo obispado En aquel tiempo Un estudio Con el señor Este El mero dueño Y que enseñamos El primer disquito Que hicimos Un sencillo Todo mal grabado Y pues nos echaron frijoles Y dijeron Oye ¿Quién canta aquí? Yo no quiero otros humildes No quiero otros Y vale Esos ya están Ustedes deben de ser otra cosa Este no canta Y en total Lo trataron muy mal Y bueno Ni modo ¿Qué le hacemos? Nos aguitamos todos Pero vamos a darle Pues en aquel tiempo No se valía imitar Las disqueras Los dueños de las disqueras Te decían No ¿Para qué quiero eso? Si ya tengo un grupo así Ya hay un grupo así Y un grupo así Entonces Ahorita ya no Ahorita ya Como que es válido Y bueno Hay grupos que Ahorita están Regrabando Regrabando Canciones de otros grupos Como Bronco Como No sé Los Mier Como De esa época Ahorita hay otros grupos nuevos Que lo están sacando Entonces Pues bueno No sé si es cuestión De que les falta Imaginación O relación Con compositores nuevos O no les tienen confianza Las disqueras O ellos mismos No sé O se van a lo fácil No sé exactamente ¿Para qué te he hecho mentira? Lo que sí sé Es que ahorita lo ven muy normal Y antes no era normal eso Eso no podías hacerlo O sea Era muy pecado No Tocan igual que Panamá No Tocan igual que X X grupo Entonces no era válido Y ahorita Pues es válido No pasa nada ¿Qué podemos hacer? Pues Que le cambie Si no le gusta Claro Oye De hecho Lo mismo pasó Yo creo que Ahorita que mencionas El caso de Zarco Algo pasó Algo parecido Pasó en la época Que ustedes Estaban bien fuertes Y que salieron Y que salieron ellos Luego con un estilo Muy parecido Al menos en la voz ¿No? Sí Lo que pasa Es que en ese tiempo Nosotros estábamos ocupados No me acuerdo Si con En qué sería No me acuerdo Haciendo videos O algo Que nos tardamos Un poquito más En sacar el disco Y estos muchachos Sacaron la canción esa Y Curiosamente O mañosamente No sé cómo se diga La sacaban en el radio Y no decían quién era Hasta después Empezaron a decir Que era Zarco Pero todo el mundo Quería que éramos nosotros Entonces fue Como plan con maña ¿No? Para Para medio identificar Si lo voy a salir a ver Como Como el plan de Lupe ¿No? De que los de Mandigo No eran sus hermanos Que no eran sus hermanos Ya Todo el mundo sabía Que eran sus hermanos Una Como dicen Publicidad inversa ¿No? Algo así Sí, pero a final de cuentas Generaba así como que polémica Y eso mismo hacía que Como que resurgiera ¿No? Ahí La idea Y que se hablara Pues a final de cuentas La publicidad es eso ¿No? Que se hable Ya sea que bien o mal Pero que se hable Del grupo Del artista ¿No? Exacto Yo creo que esa era Esa era la estrategia De Lupe Decir que no Pero o sea Todo el mundo sabía No, así es cierto Porque los niega Y empezaba la polémica Pero bueno Ese es un plan De mercadotecnia Por decirlo así Oye Javier Y ahorita Ustedes ¿Qué están haciendo? O sea ¿Van a grabar otro disco? ¿Están ensayando? ¿Hacen presentaciones? ¿Qué sigue? Con Sin Rienda Se llama ¿Verdad? Con Sin Rienda Sí, con Sin Rienda Porque Monterrey Está muy saturado Hay muchos grupos Hay muchos salones Hay muchos eventos A la vez Y dicen que Para todos hay Pero bueno ¿Para qué andar en esto? Mira, yo prefiero Trabajar en Sudamérica Prefiero trabajar en algún lugar En Estados Unidos O en otro país Y esa es la idea mía Entonces estamos Sembrando por Por allá por Sudamérica Algo Haciendo Promociones Este Videos Todo el show Para aquel lado Y pues aprovechando También las redes Como ahorita Las redes Subimos algunos videos Ensayos Cuando estamos ahí En friega Sacando canciones nuevas Y ensayando Las que tenemos Y todo eso Entonces hay que Agarrarse de algo ¿No? Pero trabajar aquí Realmente no es mi idea Oye Y es que Antes Yo creo que Tú no me dejaras mentir Pero antes Sí te daba Este Ahora sí que sí Sí podías vivir Y yo creo que muy bien De la venta de discos Y de las presentaciones No, ahorita ya es Más complicado También eso ¿No? Sí, sí, sí Ahorita ya es Que te pegue una canción Ya es grabar Un tema Y apoyarlo Con videoclips Con todo lo que se puede En las redes sociales Y pues en la radio Ya las disqueras Es muy difícil Ya quieren grupos Ya hechos Es muy difícil Que salga algo especial Como un Muchachito No me acuerdo Como se llama Un oaxaqueño Que sacó algo ahí medio Como Justin Bieber Pero no sé Cómo se llama Uno de Oaxaca No sé dónde es Así cosas raras ¿Verdad? Que lo buscan Y le ven algo Y pues le dan por ahí ¿Verdad? Cuando es algo Que es relativamente Diferente Pues porque hay mucho Y hay muchos Muchos que se parecen Entonces Como dices tú Se vale Pero pues Si quieres trascender Tienes que hacer algo diferente Para que pueda Funcionar Yo pienso Sí Sí, claro Oye Ahorita que decías De Sudamérica Fíjate Precisamente Te están llegando Infinidad de saludos Voy a tratar de leer Aquí unos poquitos Sonia Rivas Te mando saludos Desde Argentina Marta Leal Fíjate Del club Siempre arriba Del Estado de México Dice que es un gusto Verte Que te mando muchos saludos Desde allá Desde la Ciudad de México Así es Villarreal ¿Quién más por acá? Mucha gente Juan José Aguilera Fíjate Bueno Él te hace una pregunta Dice que ¿Qué tan cierto Fue que Héctor Treviño Estuvo a punto De entrar a Bronco Para reforzar Vocalmente Al grupo Y compartir voz Con Lupe Pregunta Héctor Treviño ¿Quién es Héctor Treviño? Me imagino que El de golpe El de grupo de golpe El golpe Ajá No, no, no es cierto No, no Él nunca fue Para ¿Cuando estaba Lupe O cuando salió Lupe? No, dice que Cuando estaba Lupe Para reforzar Dice Ah, no, no No, no Él nunca fue En la mira de nosotros Que él fuera para acá No Que yo me acuerde No, la verdad Lupe siempre fue La primera voz Y yo siempre la segunda O sea No, no Nunca hubo cambios Ya Mira Bernardo Ledesma También Te manda saludos Eh Dice que te saluda El Popeye Dice yo fui amigo de Felipe De Impacto de Montemorelos Ah, Felipe Saludos Así es Esme Te mando saludos Blanca Te mando saludos Guadalupe Torres Eh Dolores Hidalgo Guanajuato Esme Mucha gente Oye Es que Es bastante gente Y de todos lugares Órale Qué bueno No Les mando un saludo Un saludo muy cariñoso Y gracias por estar al pendiente De lo que estamos haciendo aquí contigo Paco Oye Y es que mucha gente Nos estuvo Digo Nos mandaban mensajes Y de hecho Ahí tenemos muchos mensajes Acumulados De De artistas Que nos preguntaban Oye ¿Qué ha sido de esta persona? ¿Qué ha sido de la otra? Por eso Quisimos contactarte Porque la gente No se diga ahora Que pusimos Este El anuncio De que ibas a estar aquí con nosotros Empezaron a llegar preguntas Y preguntas Y preguntas Y saludos Y todo eso La gente te tiene muy presente Aún Oye ¿Cómo le haces para Para ir al súper? Me imagino que Segurito te Te detienen Para la foto Y el autógrafo Y todo eso todavía ¿No? Bueno En algún tiempo Si ahorita Pues ya me conocen Hombre Voy el de siempre Y me gusta ir al súper Me gusta hacer la despensa Yo Estoy tan acostumbrado Ahora a estar en la casa Y que Esta me da Un poquito de cosita Ya salir a las tocadas Pero Habiendo Pues no No pasa nada Ahorita Estoy en un plan De que quiero ser Como dicen Pie de casa ¿No? Y estar más con los amigos Estar con la familia Pero Bueno Pues es válido salir De vez en cuando ¿No? No Claro que sí Como no Oye Javier Pero Digo No te molesta Que te tengan Para una foto O algo No 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 Al contrario Yo con mucho gusto Lo hago Luego voy con mi hija O voy con mi esposa O algo Y me dicen Ya ves Ya ves Y tú Que ya ni te conocen No Si me conocen Pero pues Es que hay que Andar bien arreglado Y digo Yo voy como siempre O sea De repente Ando en pants Con tenis Y ¿Cuándo De otra forma O sea No tiene que Verme Así Vaquero O algo No necesariamente Pero sí Me identifican Lo más curioso Que me ha pasado En eso De la identificación Es que A espaldas De otras personas Por la voz Por la voz Donde me ubiquen Y dicen Ah Eres tú Javier De Broco Ah sí Y como No por la voz Caray Ahí sí ya Pues algo Muy impresionante Para mí Eso No pues Cómo no Oye Y a mí me tocó Alguna vez Acudir a uno De sus conciertos Te platicaba Ahorita Antes de Antes de entrar al aire Y me consta Que se quedaban Horas Atendiendo a la gente Al final Era impresionante La multitud De gente Que se juntaba Alrededor Del autobús A mí me tocó En alguna ocasión También andar por ahí Viéndole la foto Y todo Pero era impresionante Y como dices tú Con tanto trabajo Me imagino que Digo Por más gusto Que les daba Y al final de cuentas El artista Se ve a la gente Y todo eso Pero me imagino Que también era cansado No pues sí Pero pues hay tiempo Para descansar también Lo que nos gustaba Era tomarse la foto Con la gente Y nosotros En el intermedio Entre grupos y grupos Después de la primera vuelta Hora y media Dos horas Eran puras fotos Y al final Quedaba gente Pues que se pasen Otra vez Y no Yo no te miento Conté en alguna ocasión Más de Trescientos O cincuenta Trescientos ochenta Besos De las muchachas Que nos pasaban ¿Te imaginas? En la misma noche Y me imagino Que muchas chavas Ahí han de haber Andado bien sobres ¿No? Como dicen ahora De todos ustedes Porque A pesar de que Todos iban Sobre Lupe A lo mejor O sobre Ramiro Pero yo veía Que todos Ahora sí Que todos Agarraron parejo Con las chavas No Al contrario Las chavas Se agarraron Contra nosotros Pero sí Choche También tiene Mucha aceptación Con los niños Y todo Era una cosa Muy bonita Ramiro también Con las muchachas Igual Se puede decir Se puede decir Que era el más tranquilo Pero aún así Pues también De repente Ahora Y que con Javier Pues yo voy a trabajar El día siguiente Y nos vemos Y así Hacíanse los camiones Al camión Y a dormir Y a cenar Y a dormir Y a la que sigue Y a la que sigue Había lugares Nomás para que des cuenta Que llegábamos El camión Lo estacionábamos Atrás del escenario Subíamos al escenario Y en el piso Poníamos el nombre Por decir algo No sé San Juan del Río Querétaro Y ya nomás Buenas noches San Juan del Río Querétaro Y lo que tú quieras Y ya nos dirigíamos A la gente Terminamos Y al camión Y al otro lugar Y nomás poníamos O sea que realmente No conocíamos Los lugares Conocíamos los malos salones Algún restaurante Al aeropuerto Y ahí Para les contar Porque A qué horas trabajaba Digo La cuestión de Realmente visitar La ciudad O el pueblo O algo No había tiempo La verdad Y ahorita me imagino Que ya Has estado aprovechando Ese tiempo Perdido Digamos En esa parte Si has aprovechado Para viajar Y para Conocer Otros lugares O algo Muy poquito Muy poquito Más que todo Quiero estar más En la casa Porque viajar Y viajar Y viajar Como que sí Fue cansado Fueron muchos años Agarrar aviones Para todos lados Y cuando no Pues carreteras De horas Y horas Y horas Y horas Lo hiciera Cansado Entonces ya Ahorita quiere estar Más tranquilo Lo que sí No sé por qué Pero ahora que no Ando trabajando Tanto Se me llega bien rápido El fin de semana Antes Era Eterno Hay que llegar El viernes Sábado Y domingo Ahorita se me llega Bien rápido No sé por qué Oye Javier Platícanos Una de las preguntas Que me hace la gente ¿Qué tipo de música Escucha Javier? Digo obviamente Fuera de Lo que tú oyes Lo que traes ahí En tu carro Lo que traes ahí En tu computadora ¿Qué escuchas? Bueno Escucho dos tipos Bueno Muchas músicas Escucho diferente Fíjate La única que no escucho Es grupera ¿Tú crees? Ajá Sí Sí Pequeño Y escucho Puro música en inglés Música clásica Me gusta Música de románticas 101.3 Y todas esas cosas 106.9 De las estaciones Aquí de Monterrey Que son de rock Y me gusta La música De los 70 80 En español Tengo Tengo una UCB De puros grupos De los de antaño De los que eran Los Freddy Que los Terrícolas Y que los ángeles negros Y de ese tipo Entonces cuando estoy ahí Con mis amigos Que echando un Una cervecita o algo Pues pongo música Así de Romanticona Me gusta mucho La música romántica Bookies Me gusta mucho De ese tipo De De figuras ¿No? Como los Johnny De más atrás Pues los Los que te dije ahorita Los ¿Cómo se llaman? Los ángeles negros Terrícolas Solitarios También Son de los De los 60 70 Por ahí Esa es mi época Ya Obviamente Ya quedó aclarado Para que la gente Que pensaba Que tú traías Ahí toda la colección De Bronco Nada más Ahí en tu carro Y tengo una Una hija Que le gusta la música En coreano Ya te has de imaginar Que el BTS Y no sé qué Y pues trae Un ritmo Bien curioso Bien raro Y pues me parece Interesante También Ahora sí que es lo que está De moda Y lo que hay en los chavos ¿No? A lo mejor Ya no nos tocó a nosotros Esa etapa Pero pues obviamente Está uno abierto A lo que A lo nuevo Que vaya saliendo ¿No? Sí Desgraciadamente O afortunadamente Los gruperos No lo escucho Ninguna estación Escucha Oye Javier Y bueno obviamente Hubo un En cuanto a la música Grupera Hubo un Digamos un bache ¿No? Yo creo que Eh Noventa y ¿Qué sería? Siete O seis Siete Cuando empezó mucho El auge De lo De lo norteño Digamos Todo lo que fue tropical Y Este Otras cosas Empezaron a bajar Todo lo que Cumbia Todo eso Y Pero hubo grupos Que se mantuvieron El otro día Estábamos platicando Con Francisco Javier De Panamá Y le decía Que era uno De los pocos Que Que sobrevivieron ¿No? A lo mejor Porque tocaban En eventos Y porque Pues era música Muy guapachosa Para Para bailar Otro caso era Por decir JLB y compañía ¿No? Que fueron grupos Que al menos Yo nunca oí Que se Que se retiraran ¿No? Hubo otros Que si ahorita Está muy de moda Los Los reencuentros ¿No? De los grupos De que Este Que se separaron En esa época Donde ya no había Yo creo que tanta chamba Pero a ustedes Les tocó una época Muy padre Este Antes de eso Y pisaron Pues yo creo que Todos los escenarios Que quisieron pisar O que había Los grandes Digo aquí en Monterrey Este Por ejemplo La expo ¿No? Con tantas personas Que Que hubo ahí ¿No? Era algo impresionante ¿No? Digo a mí me tocó Ahorita te platicaba También que me tocó Estar en un En uno de esos bailes Y la Estabas parado Estabas parado en medio Y la gente Prácticamente te acostaba Y de arriba de otro Y te di como una ola Y todo ¿No? Y bien peligroso Sí claro No, no Bastante peligro Ustedes como O sea Nunca pasó una tragedia De algo así Sí, sí pasó Sí pasó De ahí nacieron Si te acuerdas La cumbia triste La cumbia triste sale No me acuerdo del año Exactamente ahorita Porque soy malo Para las fechas Pero un año después Antes de la cumbia triste Fue cuando pasó Lo de la fama La fama a Nuevo León Que ahí fallecieron Varios muchachos Varios muchachos Precisamente por los tumultos Que había demasiada gente El salón no era No tenía sus salidas De emergencia Y fue una cosa muy feita Fueron como seis o siete No recuerdo Y luego ponen en el periódico El baile de la muerte Ponen el boleto Y ahí nosotros Nosotros tuvimos la culpa El empresario Que no No este Metió la cantidad Que debía hacer Entonces hubo ahí Un error ahí A la hora de entrar La gente Había mucha gente afuera Y dos policías Creo que estaban ahí De vigilancia Que se les ocurrió Unos balas al aire Y se hizo Algo muy feo Ahí Y este Rompieron la puerta La única puerta De entrada de fierro La rompieron Y salieron En esta vida Y fue una tragedia Muy fea Entre otras Que hubo ¿Verdad? Sí, claro Oye Javier Pero obviamente También Hablando ahorita De escenarios Les tocó Ustedes abrir Brecha Para otros grupos Por ejemplo Ustedes pisaron Todos los Por ejemplo Todos los programas De Televisa México Que eran Pues el boom En aquellos tiempos ¿No? Siempre en domingo Y todos esos programas ¿Qué te acuerdas De esa época? Siempre en domingo Cuando con el señor Raúl Velasco Estrenamos el video Del chel y chocolate Con ustedes Bronco Con el chelife Del chocolate Y nosotros Por el chelife Carajo Pero bueno Ese fue Un detalle Las primeras Ves que íbamos Con el señor Siempre en domingo Estuvimos con Con este Ricardo Ochoa También En el programa Que salió en las madrugadas No me acuerdo ¿En vivo? ¿En vivo? En vivo ¿Cierto? A veces Estábamos en una tocada Y veníamos a las 3 de la mañana Y vámonos en vivo O sea No Trabajamos Como te digo En cañón Directamente A las 2 o 3 de la mañana Nos íbamos al programa De Televisa Porque estábamos cerca De la capital Entonces vámonos Y ahora le En friega Ya ves que amanecía Ese programa ¿No? Y había muchos programas También de Iberoamérica Vá Este Con Verónica Castro Y el otro Y la movida Y todo eso La movida Mala noche No, exacto Sí, hasta con este La del pelo Largo Alcanzamos ahí ¿Cómo se llama? ¿Con Daniela Romo? Con Daniela Romo Sí, claro Sí, no Hubo muchos programas El noticiero Ahí De con este Memo Choba Creo Este, no Hubo muchos programas Estuvimos ahí Y pues sí Empezaron como que Como que antes No había tantos grupos Del género de nosotros Que iban A esos programas Y como dices Sí, cierto Fuimos Percursores ahí Que empezaban Ahí a ir grupos De ese tipo De ese género En los videos En los videos De caricaturas ¿De quién fue la idea Esa de empezar A hacer videos De caricaturas Que obviamente Les abrió También otro Otra gente Que no estaba Como fue los niños ¿No? Que no estaba A lo mejor Que no era Los que iban a los bailes Y no eran Los que Los que compraban En ese momento Los discos Pero a final de cuentas Pues es gente Que después Iba creciendo Y se iban Haciendo fans De ustedes No y aparte Chocho los tenía Ahí en el lado De la batería Todos los niños Era una cosa Muy bonita Esos videos Se me hace Que no sé Si fue Oscar Flores O fue O Mario Hernández Que no sé A quién les Quién les vendió La idea De hacer un video De ese tipo Porque cuando Salieron los castigados Nosotros hicimos El video original O sea Con nosotros Con los personajes Aquí No está muy lejos Pero por acá Está el traje Que usamos Para en San Luis Potosí Hacer el videoclip Con la maestra Y los niños Y cámaras escondidas Y toda la cosa Para hacerlo Como se ve en el video Pero le ganó El de las caricaturas Y no salió Ese video Desgraciadamente Oye Si ahorita Nos estabas mostrando Ahí tu casa Y tienes Un lugar Donde tienes Todos tus trajes Si son todos Los que usaste En Bronco O la mayoría Son como El 95% Te volteo la cámara Para que lo veas A ver Así nomás Tatito A ver si alcanzan A ver ahí Al fondo ¿Se alcanzan a ver ahí? Están en una vitrina No imagínate O sea Ahora sí que Vale oro Todo eso que tienen Ustedes ahí Y acá están Otros cantos A ver si alcanzan A ver ahí ¿Se alcanzan a ver? Sí, claro Todos estos Son de un montón Y hay unos reconocimientos Ahí arriba Más los Todos los que tienes atrás ¿No? Que también te estamos viendo ¿Qué son? ¿Discos de oro? Sí, discos de oro Dicos de platino Acá también hay muchos De este lado ¿Se alcanzan a ver algo ahí? Es que es un cuarto especial Que lo quiero tipo Como museo Pero ahí voy despacito ¿Entiendes? Todavía le falta Acomodar tantas Tantas cosas Que la gente Nos regaló Oye ¿Qué viene para Javier? De aquí en adelante Con 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 el grupo Y a ti en lo personal ¿Cómo te ves en un par de años? Pues me veo viviendo más tranquilo Disfrutando de la vida Porque Este Así lo quiero Ya estoy sin rienda Como quien dice Por eso se llama Sin rienda el grupo Vamos a trabajar Como nosotros queramos Sin tanta presión Como antes A disfrutar más la vida Yo siempre he dicho Siempre he tenido esa mentalidad La vida ¿Cuánto quieres? 75 años Como tranquilo Ya estamos en el tercer tercio Mi estimado Ya nos toca Trabajar menos Con más Este Conocimiento de causa De lo que estamos haciendo Y disfrutando más de la vida ¿Por qué? No te la vas a pasar viviendo Trabajando toda la vida Para que después Con los doctores Te quiten todo Cuando te enfermes Y a lo mejor No la llevamos tranquilo Y así era mi idea Cuando salí Del Gigante de América En el 2011 Pero Pues Lupe Quiso seguir más rápido Y que por sus hijos Por ahí nos vemos Adiós Sígale pasando bien Mejor ¿Esa fue la causa De que ya no estés ahí con ellos? Fue parte de la causa Fue parte de la causa Primero fue porque Choche Pues obviamente falleció Y Y Yo Quería meter a mi hermano Alejandro Que fue el que en un momento dado También nos ayudó Cuando a Choche lo operaron Hace Años atrás Que lo operaron a corazón abierto Estuvo como cuatro Cuatro meses Y mi hermano Alejandro Fue el que lo sustituyó Entonces yo esperaba Que ahora Las últimas veces Que se puso malo Que volviera Alejandro Y no Como fue así Lupe dijo No quiero a mi hijo Entonces me echó a su hijo Y la verdad La verdad La verdad Ya no me gustó Como se oía No tocaba mal No tocaba mal Lo que pasa Tocaba diferente Entonces después de eso Iba a entrar el otro hermano O sea René Dije Es que no Esto ya se va a oír Muy diferente Mejor Ahí le sigue Porque esto ya no Para mí Ya no se oye Como bronco Pero Hay la gente Pues Que diga Tiene la última palabra Si quiere seguir Por esa onda Qué bueno Sí claro Tiene su derecho De Echarle ganas Y levantarle el barco Otra vez ¿Por qué no? Claro Oye Javier Pues creo que ya nos pasamos Del tiempo Que te había dicho Que íbamos a platicar Un ratito Este De nuevo Cuéntate Te agradezco Quisiera que te despidieras De la gente Que te está viendo Que les dedicaras A ellos unas palabras Qué mensaje Quisieras darles A toda la gente Que te siguió Que te sigue Y que te va a seguir Bueno pues Más que todo Es un agradecimiento Paco Primero a ti Por estar en contacto Por medio de ti Con la gente Yo estoy Muy bien De salud Gracias a Dios Le voy a echar ganas A ir despacio Sin prisa Pero sin pausa Como dice un amigo De la televisión Y les agradezco mucho Que estén al pendiente De lo que estoy haciendo Me la voy a dar la vida Más tranquila Y ojalá Sigan La huella De lo que estoy haciendo Y les agradezco infinitamente Perfecto No Pues muchísimas gracias Javier Y pues seguimos Al pendiente de tu carrera Y ahí nos Nos vas informando Ahí nos pasas datos Y este Y seguimos compartiendo Aquí con la gente Este Videos Y todo lo que venga ¿No? Oye en otra ocasión Podemos estar Si gustas Ya me estoy comprometiendo Este Me traigo los muchachos Y hacemos Y hacemos ahí Y hacemos ahí una pequeña Bohemia chiquita De dos Tres canciones Y te enseño trajes Y hacemos algo diferente A ver ¿Qué te parece? Órale No Perfecto Me parece Perfecto Programamos Ya ver que sale ¿No? Claro que sí Muchísimas gracias Javier Y muchísimas gracias A toda la gente Que nos estuvo acompañando En esta transmisión Y pues síganos Más adelante Tendremos Más personas Más personalidades Que nos van a acompañar Aquí en este programa Tradectoria Muchísimas gracias Y muchísimo éxito Hasta la próxima Gracias Javier Gracias Paco Y a todos Un abrazo Y un beso